Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa, lo mismo Que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo serlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Y no me muevo Y no me muevo Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol Aquel de pudo Bañado en su voz Bello, bello, bello Peligioso y bello ¿Por qué me haces esto? Dime Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol Lo veo Y no puedo creerlo Bello, bello, bello Demasiado bello Míralo, mírala